ahí estamos en vivo vamos a ver si subamos a juan buenas soy santiago vamos a charlar un ratito sobre apps en las clases de ciencias vamos a esperar ahí se van subiendo bienvenidos bienvenidas bienvenides a ver si lo veo a juan ahí está Juan y ahí está Juan muy bien bueno ¿qué tal? hola a todos, ¿qué haces sentir? que, escuchame bueno, arrancamos, ¿no? sí, obvio esto es un vivo de enseñanza este es el primero de la semana, vamos a tener dos más y esto son, es parte de un programa del equipo de popularización de las ciencias y, bueno, tiene la página de Facebook que está en el título y si no yo ya lo estoy publicando ahí estoy publicando y ahora vamos a fijar el mensaje ahí está ahí tienen en el Facebook, bueno, tienen todas las actividades que vamos a tener esta semana y un montón de otras actividades que se están haciendo desde las facultades actas atrás del equipo de popularización tenemos, hay charlas de las semanas de la de la física, de la química, todas las semanas de las ciencias que se hacen todos los años, esta vez en su modalidad virtual, por obvias razones tenemos DivoChats, donde hay investigadores que dan ciertas charlas en formato dúo, son muy entretenidas y, bueno, no sé cuántas cosas nos depararán más durante este año pero, bueno, está bastante movido la actividad que hay en popularización así que, nada, es interesante que lo tengan en cuenta para ustedes mismos, para sus estudiantes, para tener presente este, nosotros hoy con mi nombre es Santiago Espiazu y quien me acompaña es Juan Beiroga este, ambos somos egresados de los profesorados de Exactas y yo en particular soy investigador del Instituto CESPIEC que funciona ahí en Exactas donde hay varias líneas de investigación sobre enseñanza de las ciencias y, bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre el lugar que tiene, o el lugar que podría llegar a tener o la potencialidad del lugar de usar el teléfono en las clases de ciencias ¿Se me olvidó algo allá? No No, 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 creo, lo único que de estos materiales que hay recurseros, PDFs, de todo, o sea, en cuanto puedan Eso, en el equipo, en la página de Facebook de popularización que está ahí en el link van a encontrar el recursero que se publicó ayer o hoy, en estos días y van a encontrar, en principio, la mayoría de todas las cosas que vamos a mencionar, por lo menos en esta charla están ahí ya puestas, así que todos los links y todos los nombres de todas las aplicaciones que vamos a nombrar hoy no hace falta que las anoten están en el recursero y si no, si llega a faltar algo, nos la piden y ahí tienen ahí nuestros datos de nuestros usuarios de Instagram nos escriben por ahí y se los pasamos Así que arrancamos En principio, digamos, nosotros vamos a hablar de aplicaciones específicas puntuales, vamos a poner ejemplos pero sí vamos a hablar de categorías de aplicaciones y posibles usos, potencialidades y posibles obstáculos en su uso en las clases de ciencias ¿No es cierto? Sí, no es la idea hacer una review mostrar aplicaciones específicas el formato no es el más amigable para eso pero además, antes de ver aplicaciones específicas de ver actividades específicas está bueno quizás pensar en alguna categorización en potencialidades que podrían llegar a tener y incluso antes que esta categorización y que esta clasificación de aplicaciones o de programas siempre hay que discutir el por qué usar el teléfono adentro de un aula ¿No? Que es la pregunta del millón ¿Por qué alguien estaría un teléfono celular adentro de un aula? No, bueno el teléfono está o sea, está en las aulas están en los bolsillos de los estudiantes en algunos países está como prohibido su uso adentro de la escuela tiene prohibido la entrada a la escuela al teléfono en lo mejor de los casos hay unos gabinetes enormes donde unos lockers donde los chicos deben poner sus teléfonos para que no sean objeto de distracción pero lo cierto es que hay una mini computadora de bolsillo portátil con conectividad a internet en lo mejor de los casos ahí siendo oficiando y pisa papeles Claro Bueno, ese es un primer argumento que es la disponibilidad de los teléfonos ¿Te guste o no? el teléfono ya entró a tu aula ya está dentro del aula en general casi todos los pibes y pibas que tengas estudiantes van a tener un teléfono con lo cual ahí hay un tema que es ya está ahí pero además de que ya está hay otros elementos que no están que típicamente son las computadoras frente a otros elementos informáticos o frente a otras tecnologías el celular el celular es una que sí está cuando hay otras que no dentro de eso datos como duros hay un montón el que para mí es como el más el más fuerte de todos es la diferenciación que hay hoy en día entre o la diferencia que hay hoy en día entre uso de computadoras y uso de celulares mientras el uso de computadoras está rondando el 60% dependiendo del lugar del país el uso de celulares ronda el 85% es decir hoy en día el celular es un aparato muchísimo más conocido que la computadora si hay docentes acá ya ya escuchando este vivo yo creo que nos van a poder dar la derecha en decir que es muy probable y una de las cosas que estamos viendo ahora con la cuarentena y con esta educación digital es que típicamente nuestros estudiantes manejan muy bien el teléfono pero no necesariamente así manejan muy bien una computadora y eso en parte es por una cuestión de uso hoy en día no es tan usual interactuar con una computadora como si lo es con un teléfono si yo veo concentrado no, estoy intentando de vuelta la pantalla para mostrar este gráfico claro bueno, ese es un gráfico de la encuesta permanente de dólares del INDE que básicamente recopila acceso a a internet y a computadoras a nivel de todo el país ¿no? y y en general lo que se ve es que el acceso a computadoras está más o menos clavado en el 60% no se mueve mucho de ahí entonces hay una cuestión que es de disponibilidad y después hay una cuestión de cercanía con el aparato de facilidad de uso que hace que por lo menos sea interesante pensar por qué no utilizar los teléfonos en el aula te pongo un ejemplo y si querés vamos pasando pero es más fácil que yo le diga a un estudiante mío che, bajate esta aplicación a que le diga instalate este programa es mucho más probable que pueda bajarse la aplicación pero no que se instale el programa entonces ahí hay una facilidad que hace que de repente pensar en el uso del teléfono esté medianamente justificado por distintos lugares bueno en principio nuestra primera categoría nosotros hicimos una curadoría de aplicaciones y inventamos unas categorías que pueden ser mejores o peores pero inventamos esta categoría para esta charla y la primera es la categoría de aplicaciones educativas o sea aplicaciones que fueron programadas con una finalidad educativa y de esas primeras una de las categorías más comunes es esta gestión de clase una aplicación que te sirve para gestionar alguna parte de la clase entonces ahí tenemos aplicaciones para muchas plataformas educativas que ya existen entonces ahora tienen además un formato de app o sea ahí metemos en la bolsa a la aplicación de Moodle a la de Modo a la de Classroom son aplicaciones que lo que hacen es manejan adaptan el formato de la plataforma web educativa al tamaño de la pantalla este incluso buscan ser como la mímica del aula tienen un lugar para hacer las entregas de trabajo tienen un lugar para subir los trabajos buscan literalmente ser el aula virtual es copiar algunas cosas del formato áulico físico tradicional en algo digital que está disponible online y que por lo que no nos vamos a detener mucho en estas aplicaciones primero que son las más conocidas sobre todo con la cuarentena hoy en día la mayoría conocemos aplicaciones de aula virtual pero además lo que tienen y que es el motivo real por el cual no nos vamos a detener en ellas es que estas aplicaciones no te van a ayudar generalmente a enseñar o a que tus alumnos aprendan un contenido son aplicaciones cuyo objetivo no es ni la enseñanza ni el aprendizaje no tiene ningún contenido atado de ninguna materia específica interesante llenas con trabajos con contenidos con avisos pero no no tiene como objetivo propiciar algún tipo de aprendizaje si después ahí nosotros entramos en la siguiente categoría donde pusimos sensores hay algunas aplicaciones que lo que hacen es extraen datos de los sensores intrínsecos de los teléfonos y entonces ahí aparece una alternativa interesante que es pensar el teléfono como una herramienta para medir para medir algunas cosas entonces ahí hay varias hay muchas unas más conocidas difundidas es una de Google que se llama Science Journal y básicamente lo que hace es eso te muestra todos los sensores que tiene el teléfono hay muchos sensores cada teléfono cada modelo tiene diferentes sensores pero en función de eso te permite registrar el valor que mide efectivamente el sensor y entonces con eso se podrían llegar a meter algunos experimentos claro básicamente es como tener una especie de laboratorio en tu bolsillo como mostrar ahí está mostrando un video de la aplicación Science Journal con un sensor de luz cuando prendes la luz hay un indicador digital que te dice qué tan intensa es la luz en eso estas aplicaciones hay un montón muchas veces van a ver sobre todo si empiezan a buscar material que típicamente son como muy muy piolas para lo que es prácticas de física en general se presta mucho para cosas de física no es que sea solo para física pero pareciera ser que la gente que hace material para por ejemplo consignas o trabajos para estas aplicaciones típicamente las piensas para física y lo que tiene que tener mucho cuidado cuando buscamos material es que en general sufren de por decirlo de alguna manera sufren de lo que llamamos el enfoque de aprendizaje por descubrimiento lo que les va a pasar cuando busquen material de estas que van a ver muchas guías muchas consignas pero que no tienen ningún material ningún contenido muy específico una típica es con el sensor de luz bueno cosas del estilo agarrar el sensor de luz y explorar cómo funciona fíjate que hay más o menos intensidad ahí lo que te falta es una práctica un objetivo un significado específico para que esa actividad o para que usar ese sensor tenga algún tipo de sentido que en general en los materiales que hay disponibles no aparece no está y eso es algo que uno tiene que poner desde su lugar como docente digamos sí en particular los sensores que tiene el teléfono típicamente son sensores de luz sensores de sonido sensores de movimiento con el acelerómetro y algunos algunos modelos traen o no depende de la variedad este el sensor de presión atmosférica y yo no he visto más sensores que esos no hay algunos iPhones que tienen el sensor de campo magnético que funciona como una brújula exactamente ahí también tenés otra otra desventaja de estas aplicaciones de sensores cuando las vas a usar en tus clases que es que tenés que saber más o menos de antemano algunas cosas de 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 qué teléfonos o qué sensores tienen disponibles estos alumnos para estar un poco atentos y decir bueno si voy a hacer una práctica que requiere por ejemplo la brújula voy a tener que hacer grupos de modo tal que cada grupo tenga un teléfono con brújula eso es algo que uno tiene que ir como tanteando que si vos vas y no probaste primero la práctica o sea no hiciste como algún tanteo más o menos ver con qué dispositivos tenés cuando llegue el momento de hacer tu guía tu práctica te vas a encontrar con un problema entonces siempre como tip o como pista recomendación recopilar información un poco como siempre el ABC exacto después vamos a decir un poco más rápido después tenemos aplicaciones que son yo lo llamé algo así como herramientas digitalizadas son herramientas o recursos que ya existen que tienen su versión digitalizada el caso más clásico es la calculadora el objeto calculadora que todos estamos muy obligados a usarlo de pronto pueden tener la aplicación calculadora y sería prácticamente lo mismo con la diferencia bueno alguien podría pensar que un estudiante se podría copiar con el celular si usa la calculadora en la evaluación pero bueno la verdad es que hoy en día hay aplicaciones de calculadora que inclusive se pueden usar durante la evaluación está la aplicación de GeoGebra o la calculadora GeoGebra que tiene un modo de evaluación donde te permite tomar la evaluación y asegurarte que los estudiantes no usan el teléfono salvo para la calculadora más allá de que las calculadoras ahora pueden graficar entonces bueno graficar en papel por ahí ya pierde un poco más de sentido sobre todo si el gráfico lo puede hacer bastante fácil y muy fiable la calculadora pero para no termino mucho en eso bueno ahí metemos digamos la calculadora científica y graficadora está la periodística hay aplicaciones de hojas de fórmulas hay unas cuantas nosotros pusimos un par pero ahí en esa categoría podríamos poner varias pero después sí me parece interesante y vamos a mostrar ¿qué? no ahí quizás sí la discusión que te trae eso es la de relevancia de algunos contenidos frente a otros bueno es algo que no nos da la hora para hablar pero muy chiquito quizás el hecho de estas potencialidades hacen pensar que hay contenidos que muchas veces son más difíciles de abordar sin estas herramientas que de repente sí puedes abordar en la escuela que es lo lo grosso digamos de estas nuevas versiones de herramientas ya conocidas después pusimos una categoría que se llama nosotros pusimos simuladores ahí hay hay simuladores en general en el mundo de las computadoras pero ahí hay muchos simuladores que son específicamente para teléfonos y ahí lo que parece interesante es la posibilidad de en principio tener una especie de laboratorio virtual que tiene una cierta potencialidad en las escuelas o en los lugares donde hay el laboratorio físico pero también está la potencialidad de hacer experimentos que típicamente no se podrían hacer en el mejor de los laboratorios del mundo por ejemplo no sé simular la gravedad en la luna o ver átomos hay cosas que no hay experimento válido posible y sin embargo los simuladores nos permiten entrar en ese mundo o acercar ese modelo científico a través de una versión interactiva que son los modelos de la simuladora que es la de los modelos tenemos que ser honestos esta es como nuestra categoría favorita de aplicaciones y de programas en general esta que está mostrando ahí Santiago es un simulador de gases que pueden encontrar en una página que se llama FED si lo buscan existen como página web y como aplicación para teléfonos android en varios formatos lo que tienen de bueno los simuladores frente a las otras herramientas es que en general son a nivel digamos como como más coloquial es básicamente un modelo una cosa un contenido particular un tema particular que alguien programó en alguna aplicación en algún programista básicamente emula hacer alguna cosa algún fenómeno alguna situación real no es la vida real no es la situación real pero tiene el modelo científico que uno querría enseñar para pensar o para argumentar en esa sobre ese fenómeno entonces una de las ventajas que tiene es que acá ya te apareció bien un contenido muy muy específico o varios contenidos específicos de tus materias adentro de esa aplicación acá hay un objetivo muchas veces ya educativo en el en la misma aplicación intrínseco en la simulación exactamente recién vimos había partículas y claramente ese simulador pretende digamos ser usado para enseñar gases ideales exactamente el otro que se mostraba que era el del hombre en la patineta es un simulador yo lo uso bastante el skatepark exacto que es un que te va mostrando los diferentes cambios de energía mecánica energía cinética la potencial entonces una de las cosas que tienen los simuladores frente a los otros es esta cuestión de que vas a trabajar directamente con el modelo y es el modelo que muchas veces enseñarías en clase ahora en una representación que es interactiva donde el estudiante puede ir y tocar y mover objetos y van a pasar cosas según lo que ese modelo predice que pase o según lo que ese modelo te dice que se deberían comportar esos objetos y además muchas veces y esta es como uno de los tips en general son modelos dinámicos son modelos que muestran algún cambio temporal que siempre es algo difícil exacto nosotros en el aula siempre trabajamos con modelos estáticos ¿no? o sea el pizarrón es estático el libro es estático por suerte nosotros no somos estáticos pero bueno muchas veces actuamos y oficiamos de partículas o de hacemos de skater pero bueno mejor es tener una simulación con el skater ahí que la gente pueda tocar con el dedo que además va a ser esa simulación va a ser interactiva o sea que el usuario o el estudiante va a tener que interactuar con esa simulación que tiene de fondo el modelo entonces de alguna manera se produce algún tipo de diálogo entre el modelo científico que estamos intentando comunicar o estamos intentando que los estudiantes se aprendan y se apropien con el estudiante ¿no? es como que permite como ahí cierta cierta interacción exactamente ahí como pista en general para el trabajo con simuladores como un tip para pensar en cuáles o en qué cosas tendría que mirar de un simulador para saber que es un buen simulador a nivel didáctico siempre está esta cuestión de tratemos de aprovechar que muestra un modelo dinámico algo que que si yo toqueteo que si yo cambio de lugar alguna cosa demuestre una evolución temporal de algo y lo segundo que sea un simulador bien interactivo si esto es como una una típica decir bueno voy a ver un simulador y el simulador es algún modelo 3D de algo que que está básicamente ahí yo lo puedo mover lo puedo ver de distintos lugares capaz que está muy buena la visualización pero no necesariamente es un buen simulador en el sentido de que no tiene la interactividad de que si yo muevo algo pasa algún tipo de acción específica científicamente realista por ejemplo bueno nosotros hemos puesto originalmente en esta categoría a los las aplicaciones de realidad aumentada que en ese momento estuvieron muy de moda cada tanto vuelven claramente la realidad aumentada bueno es un modelo tridimensional que convive con con lo que está alrededor de ahí viene la aumentada pero bueno típicamente esas aplicaciones realmente aumentadas se ven geniales porque es un modelo tridimensional de la célula o del sistema solar o lo que quieras pero lo que tiene es que típicamente es algo estático ¿sí? entonces y ves algo estático y además que no tenés capacidad de interactuar con él salvo girar la cámara que eso sería interesante es como la única ventaja que tiene que al ser tridimensional vos podés girar y entonces vos podés cambiar el punto de vista del observador y ves uno mismo objeto desde múltiples ángulos pero después no tiene ninguna capacidad de interacción entonces el usuario o el estudiante ¿qué hace con ese modelo? más de mirar no mucho más haces una idea de esa tridimensionalidad pero hasta ahí llegó exactamente sí generalmente es el modelo 3D pero sin ningún tipo de acción sobre ese modelo lo podés ver lo podés mover y no mucho más que eso hay alguna no queremos decir que no exista ninguna que te permite interactuar hay por ejemplo una de segunda ley de Newton que hicieron en una universidad de Colombia se llama así segunda ley de Newton y es básicamente un típico experimento de laboratorio pero virtualizado que tiene un marcador de realidad aumentada y vos lo podés ver ahora en general no es ese el objetivo que persiguieron con la realidad aumentada ¿no? entonces te va a pasar muchas veces que es esto es un modelo que vos solamente podés mirar no hay ningún tipo de interactividad sí después otra cuestión a tener en cuenta con los simuladores es que a veces hay un uso como de usar el simulador como verificar ¿no? como hay esta idea de bueno les explico a los chicos bien el tema y después se los muestro en el simulador así ven que lo que yo les expliqué se condice con el simulador y ahí pasa algo raro porque en realidad el simulador va a mostrar lo que dice el modelo porque está programado de esa manera con lo cual no podés verificar el modelo porque eso es el modelo entonces por ahí algo interesante para hacer es por ahí darles a los estudiantes el simulador con alguna consigna inicial tampoco darles así un uso libre porque si no se pueden perder en jugar con el simulador o intentar romperlo que también es muy interesante pero ahí es interesante por ahí que interactúen con el simulador para que interactúen con los fenómenos que están programados ahí para que tratan de entender un poco de intentar de dilucidar cuál es el modelo que está de fondo o en todo caso problematizar alguna idea de los estudiantes entonces después cuando estén problematizados o estén tensionados hacia ese contenido que está intrínseco porque está programado en el simulador por ahí sí después es interesante bueno mira la teoría que dice tal cosa entonces veamos cómo eso nos responde a algunos comportamientos que pudieron observar en el simulador a mí me pasó tal cosa a mí me pasó que se explotaba el recipiente cuando yo le ponía muchas partículas bueno eso se presta mucho si vos no le das ninguna consigna se presta mucho para un comportamiento más exploratorio sin ningún tipo de guía de ir y tocar botones por doquier digamos es como bueno quizás te da la sensación de que los estudiantes están haciendo mucho lo que probablemente no estén haciendo es pensar sobre el modelo que vos querías que piensen y que es el que les muestra el simulador cuando pones ese tipo de consignas donde por ejemplo les pedís que es una de las para mí las grandes potencialidades de los simuladores que hagan distintos tipos de prueba y error ensayar distintas hipótesis tratar de anticiparse a los resultados y después probar si esas anticipaciones que tienen los resultados realmente son las que obtienen con el simulador ahí ganás un montón donde además hay una cuestión que es gran ventaja de los simuladores frente a la realidad que es que puedo deshacer muy fácilmente todo lo que hago en un simulador en la realidad es general o lo puedo hacer infinitas veces lo puedo hacer infinitas veces puedo volver para atrás digamos en la realidad si yo hago un experimento típicamente no puedo volver para atrás volver para atrás existe un armado muy grande y en el simulador es básicamente apretar un botón que ir para atrás y se acabó entonces también es cierto que el experimento no te lo puedo llevar a tu casa eso también es cierto incluso quizás para otra discusión es bueno cuál sería entonces el objetivo de hacer un experimento de utilizar un simulador no cosas son parecidas en muchas otras no exacto y esto también como una como una advertencia no siempre va a ser lo mejor tratar de simular un experimento con el simulador claro no siempre tratar de rehacer el experimento pero en el modo virtual si se hace eso muchas veces lo que va a terminar pasando es que hay algunas potencialidades alguna forma de trabajo con el simulador que van quedando como escondidas en bueno trato de hacer lo que haría con la realidad y hay que tener en cuenta que esto es un modelo de una computadora que está programado claro va a ser lo que está programado para hacer o sea y sí exactamente ahí es interesante tener en cuenta que bueno una cosa es la realidad y lo que uno puede llegar a ver desde la experiencia y en todo caso después qué modelos construimos o qué modelos construye la ciencia para intentar explicar predecir este describir ese comportamiento que se produce en la naturaleza ahí también hay una sutil diferencia que a veces se nos pasa pero bueno siempre está bueno pensarlo ¿qué? muestro el Baker mientras seguís hablando el Baker es un simulador de vasos de precipitados es una maravilla simula hacer un vaso de precipitados donde vos podés tirar como líquidos adentro del teléfono o distintos materiales y usa el movimiento del teléfono vos movés el teléfono con tu mano y te mezcla los elementos que pongas ahí te muestran las reacciones químicas esta es otra potencialidad que tienen los simuladores que es de interfaz cuando yo hago una mezcla en un laboratorio o en mi casa lo que sea no veo la reacción química no hay un cartelito que me dice acá lo que está pasando es que este compuesto o esta sustancia se mezcla con esta se transforma así entonces muchas veces también los simuladores vienen con una pequeña ayuda de la interfaz con una abstracción extra que a vos te permite recopilar o retomar algún modelo que vos quisieras enseñar que típicamente a ojo pelado cuando vos ves el experimento no lo vas a ver requiere que vos pienses y utilices un modelo particular para interpretar ese experimento en los simuladores muchas veces eso lo tenés como parte de la interfaz como parte de la visual del simulador entonces tenés como una ayudita extra incluso ahí y lo otro también que te traen los simuladores con toda esta cuestión de los modelos es que de repente incluso se vuelve un contenido importante algo que ya era importante que es que es un modelo científico ¿no? si estamos hablando de la ciencia y la ciencia trabaja de ciertas maneras bueno los simuladores al ser un modelo programado y al estar interactuando directamente con un modelo te dan como pie a introducir incluso en tu clase che y entonces ¿qué es esto del modelo? ¿cuál es su parecido? ¿cuál es la relación del modelo del simulador de lo que vimos en la pantalla con la realidad? entonces de repente te entró ese contenido que era importante siempre pero ahora aparece como como más fácil digamos porque estás directamente interactuando con ese modelo está ahí apareció ahí está vamos con el último simulador a ver vamos este es un simulador que se llama Starwalk la caminata estelar que es un simulador de cielo es un simulador de cielo nocturno y diario diurno también pero no es fotorrealista es decir no ves el cielo tal cual como lo ves si salís a tu patio pero si te va marcando por ejemplo los arcos diurnos del recorrido del sol el recorrido de la luna temor en hombres de los planetas de algunas estrellas satélites para que el estelarium es muy parecido al estelarium pero sin ser fotorrealista estelarium tiene una aplicación pero es paga hay otras que se llaman observatorios móviles cosas así o sea hay fotorrealistas hay un montón esta fase sencilla que es otra también cosa para mirar digamos cuando vos vas a ver una aplicación bueno quizás hay alguna que está muy buena que tiene un montón de funcionalidades que podés hacer un montón de cosas pero tenés 70 autones viste y bueno quizás te conviene que un par menos que no haga 70 que haga 5 pero que las haga muy fácilmente eso también es algo como para mirar que es más técnico pero también es importante tener eso en cuenta acá lo interesante de los simuladores como para cerrar este capítulo es que te permiten digamos ofrecerle a tus estudiantes una posibilidad de interactuar con algún modelo científico en particular o con muchos ¿sí? entonces digamos vos podés los estudiantes pueden no solo escucharte sino además poder interactuar con algo que vos les acerques con alguna consigna y entonces tiene como alguna sensación de alguna experiencia algún tacto digamos con ese contenido que vos traes y pones arriba de la mesa entonces ahí los chicos pueden traer su experiencia cuando manipularon el simulador y les pasó tal cual cosa y pueden comparar resultados con varios compañeros entonces vos podés ahí mediar ese diálogo y entonces bueno ahí ponés la teoría la tirás en el pizarrón y esa teoría digamos explica cosas que aparecen ahí en el simulador es un es un recurso digamos que su potencialidad más grande creo que está en su capacidad de interacción su interactividad y además es un punto de entrada digamos es como otra es una representación más esta vez dinámica ¿sí? muchas veces con las representaciones estáticas los estudiantes después cuando indagamos las ideas que tienen resulta que por ahí se hicieron una idea que era por ahí errónea o iba para otro lado y con las representaciones interactivas bueno no digo que eso pase menos pero digamos la capacidad de interacción hace que exploren mucho más y que se involucren también un poco más ¿sí? Sí y te da incluso esta posibilidad que decíamos antes de la prueba y el error ¿no? es decir bueno tengo esta posibilidad de probar de decir bueno si hago tal cosa creo que va a pasar tal esta bueno a ver si pasa posta esa posibilidad que en lo estático del papel es más difícil por eso diseñar alguna actividad con algún recurso como un simulador y planteándoles alguna actividad de tipo desafío donde va a ver si alguien puede llegar a lograr hacer tal reacción química o después te aprueba la hipótesis ahí la potencialidad es bastante más grande ¿no? el simulador por sí mismo no le va a enseñar nada a los chicos les va a permitir experimentar algo del fenómeno pero no mucho más que eso pero una consigna diseñada a conciencia digamos de la capacidad que tiene ese simulador y la potencialidad y teniendo en cuenta las limitaciones que tiene cada simulación puede ser muy potente ahí nosotros no estamos nombrando pero ahí podemos meter inclusive el GeoGebra que es una aplicación extremadamente potente multiplataforma para computadoras para teléfonos para hacer cosas geométricas no sé o sea tiene millones de potencialidades ahí es como un micromundo nosotros en el Recrucero pusimos algunos simuladores más amplios digamos que ya no son para teléfonos pero que sí tienen más potencialidad tenemos el Algodú tenemos que es un micromundo de física donde uno puede hacer un montón de experimentos ahí adentro tenemos uno para hacer experimentos de química donde hay también varios todo el material de vidrio y un montón de elementos de sustancias y compuestos para poder hacer experimentos y creo que es de biología ese yo lo agregué como videojuego porque en realidad técnicamente es un videojuego este no ahí nos llama DarwinPod que también es para enseñar evolución y genética que yo no lo tengo bien claro pero sé que algunos estudiantes del profesorado lo han usado para hacer una práctica y me han comentado algo bastante potente así que nada hay muchos simuladores en particular para teléfonos son un poco un par menos digamos que para computadora la computadora se presta mucho un poco más para ser simuladores más potentes con más capacidad de interacción pero aún con los teléfonos digamos en el lugar donde por ahí no hay computadoras pero sí hay teléfonos hay bastantes simuladores para teléfonos para sacar jugo y poder aprovechar dentro del aula hay una recomendación en particular que es si de una aplicación o de una cosa en particular que es vayan a ver los simuladores de FET FET tiene simuladores de física de química de biología de matemática tiene un montón están disponibles en Android en iPhone no sé pero en Android hay disponibles en iPhone es de pago parece la realidad es que están muy buenos sí la verdad que sí y ahí le perdimos a Juan ahí volvió ahí estoy le perdimos por un están buenos los simuladores de FET y hay muchísimos para elegir y como último último tip acá también igual que antes cuando van a usar un simulador o una aplicación pruebenla extensivamente entre y toquen todos los botones yo siempre lo que hago con cualquier simulador o con cualquier programa que voy a usar en las clases del centro y toco todos los botones no importa se los rompo pero toco todos los botones como para adelantarme también a qué son las cosas que pueden pasar en esa aplicación en ese simulador te perdimos jugando de vuelta ahora a Juan terminará su tip ¿algo lice? estoy ahí estás estoy no el tip era esto de de revisar ¿no? si voy a un simulador bueno lo reviso extensamente toco todos los botones veo todo lo que se puede hacer lo mismo con un programa en general intento romperlo no sé lo que sea pero toco absolutamente todos los botones si yo recuerdo diseñar alguna actividad que arrancaba algo así como sabiendo que los chicos iban a querer romper el simulador y romper el recipiente y bueno a ver cuántas formas distintas se encuentran de romper el recipiente entonces ahí lo primero que hacían era romperlo y bueno encontrar uno ahora te faltan dos más entonces ahí se ponían a investigar cómo hacer para romper el experimento y eso era como un disparador con esto cerramos el capítulo de hasta ahora aplicaciones educativas probablemente haya más probablemente podemos agarrar más categorías pero para esta obra que teníamos para Instagram nos pareció que con esto más o menos cubríamos las aplicaciones educativas insisto que fueron programadas para un uso educativo y cuando uno trabaja con la aplicación claramente le encuentra un uso educativo porque está programada para eso y ahora vimos la otra la otra carpeta que es aplicaciones no educativas que podemos resignificarlas para darle un uso educativo que probablemente requieran algunas consignas por ahí un poco más claras y explícitas para que no empiecen a usarla para otras cosas pero porque la aplicación misma no tiene esa limitación y en principio digamos la primera categoría la subcategoría que agregamos fue aplicaciones utilitarias aplicaciones que sirven para muchas cosas pero que para un docente digamos podría ser una especie de convertir nuestro teléfono en una baja suiza donde podemos hacer varias cosas que nos pueden ser útiles para nuestro día a día cotidiano con y sin pandemia porque hay muchas cosas que estoy leyendo que anotamos ahí que se podrían hacer tranquilamente inclusive en un año tradicional por ejemplo digitalizar materiales hay muchas aplicaciones que sirven para escanear entre comillas usar la cámara para digitalizar algún material nada eso está súper interesante puedes agarrar un libro un manual o lo que sea algún material que esté por ahí dando vueltas hacer tu propio compilado digital o sea en vez de tenerlo en fotocopia podés digitalizarlo además te va a decir que en este contexto está muy interesante esto puedes mandar una copia digital de un texto típicamente las aplicaciones te corrigen si sacas la foto medio fuera de ángulo te ponen en contraste hay varias aplicaciones gratuitas para algunas con publicidad otras sin publicidad pero que tienen algoritmos para mejorar la calidad de esa digitalización ¿sí Juan? No, eso es muy importante porque no sé cuántas páginas de Instagram de docentes siguen pero es típico el tema de te mando la foto con con este trabajo con este texto con lo que sea la foto desenfocada toda doblada entonces muchas veces estas aplicaciones tienen algún algoritmo adentro que te corrige ese tipo de cosas te lo mejora un poco te lo mejora un poquito aunque sea como para para no tenerlo tan tan desenfocado tan corrido muchas de estas aplicaciones incluso para 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 compartirlas con los estudiantes decir bueno mirá si me vas a mandar tu trabajo quizás en vez de mandarme una foto me mandás este escaneado en formato pdf que me lo corrige me lo pone entonces también quizás estas aplicaciones que volvemos a repetir no son educativas no fueron pensadas con un fin educativo son más muchas veces de uso general o ni siquiera de uso general pero definitivamente no educativa las podemos resignificar las podemos llevar al aula y de repente convertirlas en herramientas para dentro de nuestras aulas o nuestras aulas virtuales como en este momento de quédate en casa después ¿en ese sentido? no por ejemplo si trabajás mucho con los celulares y estuviste viendo el vivo de apps en tus clases de ciencia aplicaciones por ejemplo que te graben la pantalla del teléfono o querés mostrarle algo con una aplicación en particular a tus estudiantes bueno grabás un pequeño videíto con una grabadora de pantalla yo uso una que se llama xrecorder le buscas grabadora de pantalla y te salen miles entonces le mando un video con algún tutorial donde se muestra la pantalla de mi celu estoy entrando acá estoy haciendo esto así muchas veces eso te permite saltar esta cosa del bueno bajate tal aplicación y empezaste tal cosa bueno profe ¿cómo hago? claro bueno también eso es importante cuando empezamos a usar aplicaciones o al teléfono con los estudiantes hay que entender que ellos pueden tener mucho dominio del teléfono pero si nos ponemos a mirar con el ojo fino en realidad usan algunas aplicaciones muy específicas y las manejan con mucha destreza por ejemplo Instagram TikTok Whatsapp y algunas otras aplicaciones más pero por ahí vos les ofreces o les acercas a una aplicación que es distinta y en principio no saben cómo usarla y no tienen por qué saberlo entonces está bueno cuando vamos a usar un recurso nuevo poder acompañarnos un poco al principio sobre todo porque el estudiante no se frustre y lo puede utilizar ahí digamos la potencialidad de hacer un mini tutorial de menos de un minuto si mirá esta aplicación funciona más o menos así toca acá toca allá y fíjate tened en cuenta estas cosas la verdad que es un buen insumo digamos de trabajo para las clases después tengo notado tengo notado mirá tiro un par más que son cortitas hay una que es súper sencilla que es solo sirve para silenciar el teléfono según eventos de calendario con eso yo desde hace años que nunca me suena el teléfono en clase solo porque programo las clases que yo tengo en el calendario y con ese programita se llama PoliteDroid el teléfono cuando sabe que tengo algo en calendario se pone mute y con esa cosa sencilla nunca tuve el papel honesto que te suena el teléfono cuando estás en la mitad de clase que todo el mundo así y todos se ríen porque supuestamente no se puede usar el teléfono y a vos te suena en esa línea en esa línea hace un par de días vengo probando aplicaciones de bloqueo de otras apps se llaman AppBlock o BlockApp y básicamente vos podés elegir bloquear algunas aplicaciones esto también para llegar a la clase por ejemplo podrías agarrar y acordar con tus alumnos bueno en alguna clase bloqueamos estas aplicaciones o mismo en este momento yo en el trabajo de pandemia empecé a pensar que habría demasiado alguna que otra red social y digo bueno me la aburrío un ratito y trabajo claro están ahí y son realmente sencillas después tenemos aplicaciones para leer ebooks este formato electrónico de libro hay varias aplicaciones para leer ebooks de hecho hay aplicaciones para acceder a una biblioteca de ebooks te prestan un ebook creo que por un mes te prestan tres libros por mes algo por el estilo y en principio podría servir para leer en general pero bueno si tenemos textos que son apropiados para ciencias naturales nada tener la posibilidad de poder leer con el teléfono la verdad que es bastante accesible además está a decir que uno podría llegar a producir textos o escritos en este formato y lo que tienen los ebooks es que en realidad te ajusta el tamaño de la letra y el texto se acomoda a la pantalla sabemos que la mayoría de los textos que nosotros producimos están pensados para computadoras del tamaño de 14 17 pulgadas para ese tamaño de monitor pero bueno muchas veces nuestros estudiantes tienen la pantalla pequeña de 5 6 7 pulgadas lo que sea y bueno ese texto tienen que andar como mirando y buscando como si hubieran por el ojo de una cerradura y estuvieran mirando y tienen que leer ahí es como muy complicado entonces estas aplicaciones para leer ebooks o ese formato de libro electrónico que ajusta automáticamente todo el texto para que se vea bien la pantalla pequeña es muy potente hace la lectura mucho más cómoda típicamente viene con fondo así de color suave entonces no te no te cansa la vista son bastante interesantes nos quedan casi 15 minutos yo una cosita agrego que incluso si usas google docs cuando cuando vas a bajar tus documentos te da la opción de bajarlo en formato de ebook si si crees que es difícil bajar en formato de ebook estar ahí con un tipo de asesinos si algo tan sencillo tan sencillo como las las consignas de una clase o no sé un cuestionario o no sé las consignas para un trabajo práctico tenerlas en formato digital y poder compartirlo con sus estudiantes que los estudiantes pueden mirarlo del teléfono en vez de tener que copiarlo o en vez de tener que mandar a la fotocopiadora que hagan copias para todo el mundo y repartirla y andar pegando papelito por todos lados este que se puede seguir haciendo igual digamos pero tener la posibilidad de usar el teléfono para leer un texto producido para la clase y pensar para la clase es más que nada que potente ¿no? exactamente entramos en la última categoría de aplicaciones no educativas y ya nos quedan nos tomamos 10 minutos para responder preguntas que sé que tengo para ahí alguna lista de preguntas ahí esperándonos la última categoría es videojuegos que es por ahí la categoría más polémica esto sería como si querés una continuación de los simuladores porque en definitiva es un simulador a ver si empiezo la pantalla ahí y bueno los videojuegos en principio no tienen nacionalidad educativa eso en principio representa un desafío esto que están viendo es una aplicación se llama Cell Lab que simula la placa de Petri y hay organismos celulares ahí adentro es muy versátil muy amplia en principio es un videojuego o sea tiene como como objetivos que uno tiene que ir cumpliendo y tiene que ir desarrollando cosas ahí adentro pero la verdad es que en principio tiene bastante potencialidad para el uso educativo pero esa potencialidad hay que explotarla o sea hay que buscar una consigna hay que buscar una configuración específica del videojuego este es tipo medio de macromundo podés armarte ya ahí pasamos a otra pero podés recrear podés recrear algún entorno digamos pero bueno la verdad es que la finalidad se la tiene que dar uno y uno tiene que acotar el videojuego para poder para poder extraer esa potencialidad y ponerla en juego para la clase de ciencia acá voy a traer como la crítica voy a tratar de ponerme un poco crítico voy a decir algo que siempre quiero decir que es ojo con con el tema de la gamificación que está muy de moda hay que tener cuidado los juegos son súper potentes para algunas cosas pero siempre hay que tener en cuenta que el objetivo del juego generalmente no es un objetivo educativo no no fue para ser utilizado en una aula con ciertos objetivos de aprendizaje para el juego entonces el objetivo del juego típicamente va a ser que puedas ganar el juego entonces tenés que tener mucho cuidado porque cuando utilizas un juego tiene que haber por parte de un ejemplo una una rectificación muy grande una consigna un che mirá estudiante de la tradición a estas cosas muy específicas quizás que no necesariamente te van a hacer ganar el juego pero que sí tienen que ver con lo que uno se propone en general o con lo que uno quiere que los estudiantes aprendan en un ámbito educativo entonces eso siempre es como el arma de gobierno del juego como decimos bueno está piola porque es distinto porque tiene como esta cosa de que los pibes se lanzan pero mucho cuidado porque el juego no tiene como objetivo no tiene como generalidad ser educativo específicamente las mochilas del juego están diseñadas para que vos ganes para que vos consiga ciertos objetivos ciertos logros y te premia por esto no para que vos aprendas un contenido específico y muchas veces tiene un contenido como muy científico pero en el fondo cuando vos empezás a jugar ni siquiera se pone en juego ese modelo para explotar la jugabilidad o sea para que vos progreses no tenés que tener ni idea de lo que estás haciendo hay una muy muy conocida que yo no recuerdo el nombre pero es de química que vos vas como sumando atomitos y te vas generando todos los elementos de la etapa periódica átomas claro pero en principio lo único que aprendes es el orden de los átomos nada más no usas nada lo más mínimo aparte de dos átomos de hidrógeno hacen uno de helio no sé cómo no tengo idea dos átomos de helio hacen uno no me acuerdo cómo era pero no hay nada intrínseco del modelo científico que te sirva para aprender o para que te vaya mejor en el videojuego ¿no? de ahí muchas veces tienes que tener cuidado con el no perderte en la mecánica del juego y hacer consignas que propicien que no pase eso que los estudiantes le presten atención al modelo científico que está detrás que además tendrías que corroborar que sea un buen modelo científico porque muchas veces los modelos de los juegos están exagerados están deformados porque no siempre funcionan estos modelos de la ciencia para un jueguito traigo el caso de los jueguitos de autos que tienen movimientos que en general de realistas no tienen nada entonces uno también tiene que como bueno asegurarse de que sí que el modelo que usa el juego es bueno y además hacer consignas que apunten a que los estudiantes no necesariamente estén mirando a bueno ¿cómo voy a hacer para ganar el juego? es decir que no se pierdan en la motivación extrínseca de voy a conseguir estos premios adentro del juego y que miren algunas cosas como muy específicas que nosotros querríamos que aprendan o que nosotros nos proponemos como objetivos para enseñar y para que los estudiantes aprendan Sí como todo recurso educativo hay que mediarlo y hay que establecer reglas para su uso y hay que eso hay que hay que trabajarlo ya estamos a 50 minutos muestro el último y pasamos a las preguntas Dale Andad si querés contando Es un juego que se llama Reactor que tiene como como objetivo que uno se genere como su propia empresa del sector energético Acá entra como muy muy de lleno esto que veníamos hablando de los objetivos vos empezás teniendo generadores eólicos y básicamente generás energía ponés plata en mantenimiento ponés plata en inversión científica en investigación y a partir de esa plata vas como desbloqueando otros modos más eficientes o más rentables de generar energía Lo que tiene este juego es que es súper lineal la mecánica digamos vos ponés tus tus fuentes vendés energía las vas manteniendo vas poniendo plata acá y acá y ya entonces quizás si vas a usar este juego por ejemplo querrías ponerle algunas preguntas que se aparten un poco decir bueno ¿crees que por más que sea más rentable tener una planta de no sé termoeléctrica no sería mejor tener energía eólica o sería mejor tener este tipo de energía digamos vuelve a estar esto de mediardo Sí el videojuego se presta mucho a un uso crítico del videojuego ¿no? o sea usar el videojuego jugar un rato jugar en tu casa digamos pero jugamos un rato acá de forma educativa veamos y prestemos atención y miremos qué está pasando en ese videojuego y después pensemos sobre lo que está pasando y reflexionemos en la clase de ciencias con el profe de ciencias ¿no? Estamos ya casi cerrando ¿te parece que pasamos a las preguntas? Dale recomendamos una primera Sí que dice no bajan apps porque no tienen espacio bueno eso es una realidad muchos estudiantes tienen limitaciones en sus teléfonos no tienen mucho espacio lo cierto es que es una realidad es una limitante qué sé yo también hay que ver cuáles son las posibilidades de cada uno de los teléfonos tampoco presionar demasiado pero yo ahí siempre trato de evocar mucho a mirá o sea qué mejor que aprenda a usar el teléfono para algo productivo y para que te ayude vos en tu aprendizaje que hacerlo en la clase de ciencias en particular la clase de ciencias digo tratás el espacio fíjate si lo podés hacer borrar un videojuego un par de semanas hasta que terminemos el contenido o si querés borrarlo durante esta clase te instalás la aplicación la otra vez instalada para hoy después la clase de hoy termina o sea por ahí esta semana estamos trabajando en esta aplicación después yo te la puedo borrar y seguís con tu vida ahí más más que la limitante de la memoria hay una limitante por ahí más profunda que es la capacidad de procesamiento donde por ahí aplicaciones muy pesadas digamos por ahí no corren bien bueno ahí es cuestión de compartir teléfono con otros estudiantes en este contexto es más difícil pero en un aula hay varios teléfonos también está bueno sondear más o menos qué teléfonos tienen para saber qué capacidad tienen y bueno al principio que aprenden a hacerse el lugar el teléfono es un en principio una herramienta de comunicación y no está pensado como un aparato tecnológico para producir conocimiento está pensado para consumir o sea consumir redes sociales consumir información escuchar música pero tener la posibilidad de usar el teléfono para pensar y trabajar algo dentro del aula es muy potente yo siempre busco a ese tipo de cosas y bueno algunos a veces me va bien a veces me va mal pero nada está bueno que aprendan a usar el teléfono para algo más después tengo enseñar a usar el calendario y otros apps que tienen todos los celulares también podrían brindar herramientas para habilidades de organización totalmente o sea el calendario es fundamental pero hay que enseñarles a usar el calendario ellos no tienen algo intrínseco que el calendario porque estar en el teléfono no es que saben usarlo mismo la aplicación de Google Drive que Juan puede decir un montón ya la aplicación de Google Drive tiene un montón de funcionalidades por ejemplo como mínimo está integrada con todo el resto de las aplicaciones de Google vas a poder crear documentos podés escanear desde la aplicación de Google Drive podés compartir documentos podés mandarlos por mail podés mandar copias de un documento cosa que no le llegue tu copia todo eso los estudiantes no lo manejan con la cuarentena nos hemos dado cuenta además que era muy interesante que lo manejaran entonces sí es cierto esto lo único que sí nos parece que sí está muy bueno y está y es necesario enseñar este tipo de aplicaciones porque además hoy en día lo cierto es que el uso de agendas por ejemplo en estudiantes sobre todo los más jóvenes es cada vez menos frecuente pero lo que sí tienen estas aplicaciones es que entran dentro de esta categoría de aplicaciones no educativas digamos o sea no son aplicaciones que necesariamente te vayan a ayudar a enseñar un contenido específico que es un poco también una de las discusiones que tenemos que dar dentro del ámbito docente de bueno sí está toda esta cosa de tenés que enseñar las aplicaciones tenés que enseñar esto tenés que enseñar estas cosas muy generales bueno también tenemos que enseñar ciertos contenidos específicos de nuestras disciplinas que son socialmente considerados relevantes y que nosotros consideramos relevantes entonces también un poco como pensar decir sí está muy bueno lo que nosotros queríamos traer hoy a cara a discusiones también existen otras aplicaciones que están como pasando por debajo de la alfombra esto de los simuladores herramientas digitalizadas tipo la tabla periódica y demás por acá había una pregunta que era ¿cuál es la aplicación de tabla periódica? yo uso una que se llama tabla periódica el loguito es el no me acuerdo ahora si era el hidrógeno o el platino hay infinitas que incluso lo que tienen de bueno frente a las tablas papeles que vos podés filtrar elementos podés reordenarlos con distintos criterios o sea incluso te dan como posibilidades que quizás con el papel no las tenías tenemos una pregunta que es si la charla queda grabada la charla queda grabada y va a estar disponible en el en el en el en el Instagram de exactas exacto ¿qué más? en física usamos track para cinemática y sonómetro para el tema del sonido sí hay muchas aplicaciones que permiten registrar hay una que se llama Physicbox hay una que es Physicbox es que es esto es una aplicación de sensores que está incluso muy pensada para física de hecho se llama Physicbox el pib es de física y y eso con eso podés exportar los datos mandártelos por mail y todo había unas preguntas por acá que tenían que ver con esto de los simuladores decir bueno una vez que viste el modelo podés ir y volver a la realidad bueno cómo se compara con la realidad justamente lo que te traen los simuladores es esto de poder revisar bien cuál es el modelo tengo una pregunta acá que me parece interesante que dice repitieron muchas veces que es importante una consigna ¿en qué se diferencia eso de pedirles que exploren? en principio en principio explorar sin ninguna indicación pasa eso que los estudiantes empiezan a tocar todos los botones empiezan a interactúan con el modelo que está de fondo pero sin poner el ojo en ningún lugar en particular entonces es como dar una pelota y decir mira interactúa bueno yo tiro la pelota para todos lados no sé si lo tengo que tirar en el arco tengo que estar en el aro o sea da igual entonces darle una consigna por más que sea breve si mira intenta ver tal o cual cosa intenta ver tal fenómeno o intenta ver qué pasa cuando yo entienda hacer estas cosas hace que el estudiante de buenas a primeras interactúe con esa simulación con una consigna específica entonces tiene que intentar hacer algo que vos le marcaste que típicamente vos le vas a marcar que intentes hacer algo que sea significativo para el contenido y que vos lo puedas después de ahí traer al aula para decir ah vieron que pasaba la simulación bueno eso pasa porque tal cosa o digamos que te ayude para hacer un puente entre el contenido que vos estás intentando trabajar y eso que sucede en la simulación en criollo y creo que ya estaríamos como para terminar lo que querés generalmente no es que simplemente toqueteen cosas o sea no querés que estén tocando querés que estén interactuando con el simulador sin pensar en algo en específico ese algo específico es algo que vos traes desde tu disciplina y lo tenés que guiar no se va a dar solo generalmente acá dice el FED de Android despago es cierto pero hay otra versión que es más limitada tiene menos simulaciones que no es pago y es gratuita nosotros vamos a publicar quedan 20 segundos vamos a publicar después acá en el Instagram el recurso específico de aplicaciones digamos que son algunas recopilaciones que hicimos nosotros pero si quieren después que quede grabada que esté disponible la grabación compartan ahí las que ustedes encontraron y bueno vamos compartiendo así que bueno es todo por hoy y espero que les haya gustado igualmente gracias por estar y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima